Yo empecé a tocar la batería con 14 años. Me dio por tocar la batería como me podía haber dado, por tocar cualquier otro instrumento. Empecé a tocar el piano, lo dejé, seguí con la guitarra. Los X-Poys surgen de Pedro y Paul. Ellos tocaban y compunían por su cuenta. Un día vienen y me proponen como yo tocaba la batería. Estaba intentando aprender a tocar la batería. Me dijeron, formamos un grupo, vamos a buscar un bajista. Y ya se fue. Abriéndote ahí abajo. Y los ojos en la espalda. Cayendo a mi lado. ¡Ah! ¡Ah! ¡La misteria! Me escucha mis palos. Todo está preparado. Marcando el espacio. ¡En la llamada! ¡En la calle! ¡Quiero jugar! Siempre teníamos crítica social, por supuesto. No nos interesaba tocar simplemente para divertirnos. Era algo mucho más importante que eso. Nos divertíamos un montón, ¿no? Pero teníamos un mensaje detrás, por supuesto. Nosotros creíamos en lo que hacíamos. Las palabras que escribían Pedro y Paul y las que están en todos nuestros panfletos, en las letras, en todo, significaban, tenían un mensaje social, por supuesto. Cuando pienso en cómo vivíamos en esos momentos, me sorprende, ¿no? Me sorprende porque no podíamos hacer nada, absolutamente nada. Cualquier cosa que te pusieras encima, el más mínimo detalle de unos pantalones, una cazadora diferente, era motivo para que cuando fueras por la calle la gente te estuviera mirando, señalando. Recuerdo conciertos en... Sin embargo, recuerdo pues alguno en... Pues no sé, por ejemplo, en Cuellas recuerdo uno que tuvimos que tocar muy rápido. Ya tocábamos rápido, pero en ese caso tuvimos que tocar más rápido. Y detrás de nosotros venían, por ejemplo, monaguillos y tuvieron que cancelar el concierto, ¿no? Porque, pues eso, les insultaban, nos veían como bichos rarísimos. Y bueno, pues había gente que le gustaba, pero la mayoría de la gente reaccionaba muy mal. Y lo que no sé es cómo nos contrataban, sinceramente, los pueblos esos porque... Pero bueno, era un poco como intentarse hacerse los modernos, quizá, ¿no? Pero nosotros íbamos allí con nuestra buena intención y a veces salía bien y a veces no. Yo tampoco lo recuerdo especialmente mal, ¿sabes? Tampoco lo recuerdo como que... Formaba parte del rollo y era divertido incluso, ¿no? Tener que anular un concierto para salir corriendo. Era divertido, no sé.